¡Suscríbete! Buenas tardes señores, estamos aquí en Noticias con José Manuel, más que un show en realidad. Señores, quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo comercial, sí, Evolution Barber Show que nos está patrocinando señores, mírenlo ahí, Evolution Barber Show donde están los mejores cortes, el estilo que usted quiera a un buen precio. Las recortadas son baráticas todavía. ¿Cómo son las recortadas en Evolution Barber Show? ¿Cómo son? ¿500? Dependiendo de lo que usted sabe. Una pelada regular, ¿500 pesos? ¿Con afectadas? ¿700 pesos? Pelada y afectada, ¿700 pesos? Pero nos vamos inmediatamente ya que le mostramos Evolution Barber Show, nuestro nuevo comercial ahí, usted lo está viendo. Evolution. Vamos inmediatamente con las informaciones, señores. Un abogado, otro abogado aparece muerto. Sí, no sé qué es lo que está pasando, sé que estos abogados están abusando. Muchos son abusadores, abusan de los inferiores porque son inferiores que ellos, no saben de leyes, pero sin saber que esas personas de las cuales ellos están abusando, vienen y toman cartas en el asunto. Ese abogado que usted está viendo ahí detrás de mí fue dado de baja. Un hecho sangriento contra un abogado tuvo lugar en Santiago. Esta vez fue abatido a tiro por desconocido mientras se desplazaba a bordo de su vehículo en la comunidad de La Ciénaga, en zona norte de Santiago. Miren este video que se grabó ahí cuando pasó el hecho abogado. Adelante, señor director. Señores, cójanos al paso. Listo, cójanos al paso, vamos a ver. Dejen que la policía haga su trabajo. La policía tiene que cuidar el escena. Bien, ustedes vieron ahí cuando la policía está tomando caeta en el asunto, que usted escuchó de una voz que decía, dejen que la policía haga su trabajo. Sí, señores. Ese abogado fue dado de baja, lamentablemente. Los abogados que se revisen, que sepan bien a quién ellos le hacen su cosa. Supuestamente, tengamos entendido, cuando llegue la información aquí a Noticias con José Manuel, que este abogado, el que perdió la vida, se encargaba de desalojar gente de su solar, de su casa, gente inocente porque no tenían bien sus papeles de su terreno. Él lo desalojaba. Muchas veces, ustedes saben que lo hacen él para quedarse con eso. Se aprovechan de que son pobres, gente que no pueden, que no conocen de ley, y entonces ellos se aprovechan. Los abogados que se revisen, porque le están dando de baja. Con esta información, señores, nos vamos. Vámonos ahora con estos mensajes y regresamos brevemente, señor director. Respuesto y asesorio espinal, ubicado en la avenida Tuelen, Santiago, con el teléfono 809-575-3330. Respuesto y asesorio espinal, tiene batería para tu vehículo, freno delantero y trasero. También tenemos el frente de tu vehículo, de la última moda, correa. Tenemos la pantalla a buen precio. Todo lo que tú buscas para tu vehículo. Respuesto y asesorio espinal, ubicado en la avenida Tuelen, Santiago. Llámano al 809-575-3330. Respuesto y asesorio espinal. La Jairo FM 91.1 en tus radios. 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 Evolución Barbecue Show, donde contamos con el corte al estilo que usted guste. Evolución Barbecue Show cuenta con barberos profesionales. Evolución Barbecue Show está ubicada en Gurabo, Santiago. Comunícate con nosotros al 809-694-7367. Evolución Barbecue Show, un corte a tu estilo. Bien, seguimos ahí, señores. Estamos aquí de nuevo en su noticia favorita. Noticias con José Manuel Macri Show. Hola, señor. Sí, señor. Tenemos invitados en el estudio, pero no quieren salir en cámara. No quieren pasar en cámara, no quieren, que en otra ocasión, señores. Ustedes se acuerdan, señores, de la mujer que mató a Echido aquí mientras laboraba en una tienda sucedido ahí en la capital. Mira, que esta mujer se dio la fuga y fue a aparecer en España. En España la detuvieron. Ella estaba pidiendo asilo para que no fuera deportada para acá, para la República Dominicana, por temor a su vida. Esa misma que usted está viendo ahí. Véala bien. Bien, ¿se acuerda de ella? Sí. Pues lamentablemente le negaron el asilo y las autoridades allá en España, la Audiencia Nacional Española cedió a la extradición a la República Dominicana de una ciudadana de este país que está reclamando por, que está siendo reclamada por matar a su jefe de una apuñalada que le propinó durante una discusión en su lugar de trabajo en el mismo, en mi, como que en abril de 2022. Entonces la muchacha viene derechita para acá. Ella estaba temiendo de que puede subir aquí, pero aquí la van a tratar bien. Eso es para que la gente piense, para que la gente piense. Usted está siendo maltratado en su trabajo. Simplemente renuncie y váyase o haga una denuncia a la policía. ¿Por qué hay que jalar por un cuchillo o por un arma? No, las cosas no se resuelven así. Las cosas se resuelven hablando. Lamentablemente esta mujer lo resolvió de esa manera y está presa en España y ya la van a traer para acá. Segurito que no le va a pasar nada aquí. Que la van a meter presa y la van a hacer pagar por el crimen que cometió. Vamos a pensar un chico mejor la cosa antes de actuar. Vamos a pensar, aunque sea 10 segundos, hasta que se le vaya el calentamiento y pique. Entonces ahí usted va a pensar que lo que usted iba a hacer era un error. Lamentablemente esta mujer no pensó, mató al chino y ahora está presa ya y la van a traer para acá. Aunque ella no quiere venir, pero la van a traer. Señores, miren esta mujer que fue atacada por aquí en Santiago. Una mujer que está en estado crítico trasera atacada por dos perros pitbull. Vean ahí en la imagen, no le están presentando cara, nada más están presentando parte como donde la murió. Los perros se la comieron comida. Entonces, esto fue aquí en Santiago una mujer de 54 años de edad que se encuentra en estado crítico a ser atacada por los animales. Lamentable, lamentable, es que estos perros pitbull, señores, esos perros son demasiado violentos y tienen demasiada fuerza en la mandíbula, demasiada. Esa señora tiene que darle gracias a Dios que aparecieron unos vecinos, aparecieron unos vecinos y la defendieron que le cayen abatazos a los perros. Porque tenían los vatos en la mano, no se dejaban acercar los animales, los caninos. Pero esta mujer le está contando que le dé gracias a Dios que le está contando. Porque a lo que esos perros agarran, esa mandíbula no sueltan, señores. Usted quiere tener perros, tenga como el que tenemos nosotros aquí, como Mike, que es un perrito bonito y chulo, que defiende la casa, ladra. Por lo menos, por lo menos, advierte a uno si anda un estruzo caminando. Pero esos perros, hasta los mismos dueños, los fajan cuando tienen hambre o cuando tienen cualquier dolorcito de cabeza. Porque a los animales les dan dolor de cabeza también, igual que a los humanos. Porque son de carne y hueso. Cuando ven a ver tienen algo que el humano no sabe lo que es y con la rabia le van arriba. Eso es lamentable. Señores, miren este hecho que sucedió en Navarrete, donde estos enemigos de lo ajeno, estos antisociales, se metieron a una tienda de vapas y le llevaron de todo el pueblo infeliz. Señor director, vamos a ponerle video, dele. ¿Tienen las cretas aquí? ¿Y qué? ¿Tienen las cretas aquí? 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Déjame hacerlo mal hermano. Seguimos señores Noticias con José Manuel Más que un show Una verdad Una verdad Sí, así mismo Se dieron cuenta señores Como esos antisociales estaban Como que esa tienda era de ellos El pobre infeliz Boceó que le dejaran el celular Pero ya sabía que no se lo iban a dejar Salió a bocear Que un metro caro Un metro caro Pero gracias a Dios Que las autoridades de Navarrete Están detrás de De los antisociales Eso que todavía no No tienen pista de quiénes son Pero por lo menos están grabados ahí Por lo menos están grabados Y eso Eso es lo que pasa señores Miren Eso es lo que pasa Cuando usted quiere progresar Cuando usted quiere poner su negocito Y por lo menos Por lo menos Le metan 10 años de casa Cada uno O si no que Bien señores Nos despedimos Gracias Este es un programa más De Sus noticias favoritas No se olviden de suscribirse Comentar Dale me gusta Y sobre todo Dale la campanita Y compartir Nos vemos en el próximo programa señores Nuevamente Gracias a Evolución Las noticias Con José Manuel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!